Estoy orgulloso, es algo especial. Tener posibilidad de salir en el campo y escuchar este himno es algo increíble y cuando sales en el campo quieres dar a todo el equipo, afición a este club. ¿Cuántos goles han medido en Sevilla? ¿Seis? ¿Siete? No mucho. No estoy bien con el atador. Ahora vamos a dejar para el final y luego verás por qué. ¿Te gustaría seguir en Sevilla por muchos años? ¿Te gusta vivir aquí? Sí, primero sería por lo claro que es un gran equipo, que gana muchos títulos, eso es más importante en fútbol, ganar los títulos. Cada uno trabaja por eso. Me gusta estudiar, me gusta gente, ambientan el estadio, la afición, entonces ¿por qué no? Me gustaría. ¿Qué piensas sobre fútbol femenino? Yo creo que avanza bien, yo creo que ahora hay muchos equipos femeninos y me recuerdo que me gusta a veces ver los partidos femeninos y femeninos. ¿Cuál ha sido tu partido más importante? ¿Cuál ha sido tu partido más importante? Fue uno muy importante. ¿Te has acordado ya de la pregunta? Sí. Bueno, venga, vamos a por allá. ¿Cuántas temporadas llevas en Sevilla? Hace dos años, año y medio. Bueno, ahora vente conmigo en tu puente de pie, porque a mí me han dicho que tú tienes tres preguntas para hacer hoy. ¿Verdad o no? Cuatro, cuatro. Cuatro preguntas, vale, ha subido una entonces. Pues como te van a estar muy bien con las cámaras, te voy a dar el micro y te diréje directamente a Cricho o no. Vale. La primera pregunta que tengo yo es, Crichovia, Sevilla, mujeres guapas, solecitos, tapitas, cervecitas, amo o culpante? ¿A ti qué te gusta más, amo o la gamba? Me gusta la gamba. Vale. La tercera pregunta. Te voy a poner un chistecito. Le dicen bien a su suegra, suegra, ¿tú crees la reencarnación? Y le dice, sí. Le dice, ¿y si tú volvieras a hacer cuál igual te gustaría hacer? Y le dice, ¿y yo una víbora? Y le dice, repetí, no vale. Si tú te fuera de Sevilla, ¿qué recuerdos te llevarías? Un club especial, afición increíble, ambiente, estadio especial, elegimos de un espectáculo. Si tú uno fuera de Sevilla, de cualquier cosa sería. No sé. ¿Por qué siempre hablas que fuera de Sevilla? Aquí, distrito esos momentos, no pienso sobre mi futuro, no pienso si el próximo verano voy a cambiar a entrar. ¿Eso es el peligro? Sí. Sí. Claro, es por eso. ¿Tú quieres como me voy, no? No. Entonces, ¿por qué esas preguntas? No sé. Yo tenía dos días, ¿no? Y eso es esa pregunta. Dime otra. ¿Tienes otra? No. Gracias. Abraham, pues muchísimas gracias, Tiro. ¿Tienes espíritu de periodista y sobre todo... No. No.